Tú y yo siempre, juntos hasta el fin Contigo siempre quiero volar lo más alto amor Muy alto amor, hasta el final Contigo siempre puedo conquistar el mundo amor Ir más allá del mismo sol Tú me das tu dicha cuando te me acercas Eres primavera llena de color Yo contigo vuelo más allá del cielo Que le brotan alas a mi corazón Comprende que contigo yo lo tengo todo Que me desesperas y me dejas solo Que si un día te alejas herirías mi vida Y me moriría lejos de tu amor Contigo tengo todos llenos mis anhelos Haces que mis sueños todos se realicen Logras que mis horas sean las más felices Tú me haces dichoso, tú me haces vibrar Porque solo contigo, amor Porque solo contigo, amor, puedo volar Frentera musical Contigo siempre quiero volar lo más alto, amor Muy alto amor, muy alto, hasta el final Contigo siempre puedo conquistar el mundo amor Ir más allá del mismo sol Tú me das tu dicha cuando te me acercas Eres primavera llena de color Yo contigo vuelo más allá del cielo Que le brotan alas a mi corazón Comprende que contigo yo lo tengo todo Que me desesperas y me dejas solo Que si un día te alejas herirías mi vida Y me moriría lejos de tu amor Contigo tengo todos llenos mis anhelos Haces que mis sueños todos se realicen Logras que mis horas sean las más felices Tú me haces dichoso, tú me haces vibrar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!